Buenos días a todos nuestros amigos de Mexicanos por España y a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Corazón Tropical y Radial FM. Les doy la bienvenida como cada domingo a nuestra cápsula de salud y bienestar. El día de hoy platicaremos la diferencia entre la edad cronológica, la edad biológica y la edad psicológica. El tiempo pasa para todo el mundo, eso es un hecho, pero no todo el mundo se enfrenta al paso del tiempo de la misma manera. Existen numerosos estudios que demuestran las diferencias que existen en la manera en que cada persona envejece y es por eso que se establecen tres edades diferentes en función a distintos criterios. La primera es la edad cronológica, esta hace referencia a la edad que se tiene en función del calendario, es decir, el tiempo que ha pasado desde tu nacimiento y está representada sólo por un número. La edad cronológica no depende de factores externos. La segunda es la edad biológica, es la que tiene en realidad tu cuerpo y aquí se trata de cómo están tus células y tus órganos. Esto es lo que determina tu edad real, el estado funcional de nuestro organismo en comparación con el que se debería tener de acuerdo con la edad. La edad biológica sí depende de cinco factores. El primer factor es tu genética. El segundo es tu estilo de vida. El tercero es el que corresponde con el estado funcional de tus órganos principales que son el corazón, pulmones, cerebro, piel, sistema inmunológico y telómeros. El cuarto es tu función metabólica. El quinto es el estado de oxidación celular. Y por último vamos a platicar de la tercera edad, que es la edad psicológica. Es la que tiene cada una de las personas según se sienten. Y esta está determinada por los rasgos psicológicos de cada grupo de edad. Es uno de los más importantes, puesto que una persona es mayor si se siente mayor. Nadie puede echar marcha atrás en el tiempo para cumplir menos años, pero tu cuerpo sí puede ser rejuvenecido y eso depende de ti. La edad menos fiable de las tres es la edad cronológica, a pesar de que es la única fija. Una persona de 50 años puede estar igual de sana que cuando tenía 20. En cambio, una persona de 50, si ha llevado una vida complicada, puede aparentar de manera física mucha más edad. Esta teoría va muy relacionada con la importancia del envejecimiento saludable y la importancia de cuidarse tanto física como psicológicamente. Cuando se habla de que el tiempo pasa mejor para unas personas que otras, se hace referencia a que hay algunas personas que llegan a la vejez conservándose mejor que otras. Esto ocurre por las diferencias que existen principales.